El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Cerro Porteño vs Alianza Lima que corresponde a la jornada número 2 de la Copa Libertadores 2024 Así que en este momento les estaremos dando los horarios de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina lo podrán ver a través de Foxport 3 mientras que en Chile lo podrán ver por ESPN Premium en Estados Unidos será transmitido por Ben Sporester como también por Fanatics y Fugotv en Brasil será transmitido por ESPN 4 en Sudamérica será transmitido por ESPN y en Centroamérica como también Sudamérica lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus Así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!